En la oficina dental de la doctora Shandu, toda la familia recibe el cuidado que nuestros dientes necesitan. Odontología cosmética, rellenos del color del diente, blanqueamiento profesional en una hora, limpieza profunda, coronas, fuentes y mucho más. Visítanos en nuestras dos oficinas, Westbury y Jackson Heights en Queens. Pon tu sonrisa en el cuidado de la doctora Shandu. Papalo americano.